Buenos días, queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la clase número 13 de matemática. Nuestro objetivo de la clase de hoy es calcular el perímetro de figuras geométricas. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy recordando lo visto en la clase anterior. Lo primero que vimos es un plano. El plano es un dibujo de un lugar como si lo miráramos desde arriba. También vimos las cuadrículas que es un conjunto de líneas horizontales y verticales que permiten ubicar un objeto de forma más simple. En la clase anterior también aprendimos la relación que existe entre las figuras 2D y las figuras 3D. Las figuras 2D tienen ancho, largo y son planas. Las figuras 3D tienen ancho, largo, alto y tienen volumen. Recuerda que las caras de las figuras 3D están formadas por figuras 2D. Ahora te invito a iniciar con nuestro objetivo de hoy, calcular el perímetro de figuras geométricas. Ahora vamos a conocer qué es el perímetro. El perímetro lo vamos a representar con una letra P. El perímetro de una figura es la medida de su contorno y para calcularlo se suman las medidas de todos los lados de la figura. Para medir el perímetro en centímetros utilizamos una regla y para medir el perímetro en metros utilizamos una wincha para medir. Observa la siguiente figura. Este lado mide 4 centímetros, el lado de acá 6, este 4 y por último 6 centímetros. Todo esto es el contorno de esta figura. Y para saber cuánto mide el contorno, o sea el perímetro, tenemos que sumar cada uno de los lados. Entonces representamos el perímetro con la letra P y vamos a ir sumando cada uno de sus lados. 4 más 6 más 4 más 6. Sumamos 4 más 6 es igual a 10, 10 más 4 es igual a 14, 14 más 6 es igual a 20. Entonces el perímetro de esta figura es igual a 20 centímetros. Ese es el valor total de todo este contorno, de todo este perímetro, 20 centímetros. Continuamos con nuestro segundo ejemplo. Este lado mide 4 centímetros, el lado de acá mide 8 centímetros, este mide 4 y este mide 5. Entonces para calcular el perímetro debemos sumar todos los lados de esta figura, sin que se olvide ninguno. Todos se suman y ahí podemos conocer el valor del perímetro. P es igual a 4 más 8 más 4 más 5. 4 más 8 es igual a 12, 12 más 4 es igual a 16, 16 más 5 es igual a 21. Entonces el perímetro de esta figura es igual a 21 centímetros. Ahora vamos a calcular el perímetro de figuras irregulares. Una figura es irregular si todos sus lados no son de igual medida. Observa acá. Tenemos un rectángulo que mide 5 centímetros, 10 centímetros. Si este lado es paralelo con el lado de acá, ¿cuánto mide este lado? 5 centímetros también. También si este lado es paralelo con el lado de acá, ¿cuánto mide ese lado? 10 centímetros. El rectángulo tiene pares de lados que miden lo mismo, pero no todos sus lados tienen igual medida. Por eso es una figura irregular. Ahora observa este triángulo escaleno. Este lado mide 4 centímetros, este lado mide 8 centímetros y este lado mide 10 centímetros. No todos tienen igual medida, por eso se llaman figuras irregulares. Vamos a calcular el perímetro del rectángulo. 5 centímetros más 10 centímetros más 5 centímetros más 10 centímetros. Sumamos 5 más 10 es igual a 15. 15 más 5 es igual a 20. Y 20 más 10 es igual a 30 centímetros. Entonces el perímetro de este rectángulo es igual a 30 centímetros. Ahora vamos a calcular el perímetro de este triángulo escaleno. P es igual a 4 centímetros más 10 centímetros más 8 centímetros. Ya tenemos todos los lados escritos acá para poder sumarlos. 4 más 10 es igual a 14. 14 más 8 es igual a 22. Entonces el perímetro de este triángulo escaleno es igual a 22 centímetros. Continuamos entonces con el perímetro de figuras regulares. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. De estas tres figuras que tú observas acá, ¿cuál crees que es un pentágono regular? Una figura es regular si todos sus lados son de igual medida. Entonces, ¿cuál será la figura, el pentágono regular de estas tres? Exacto, la figura número 2 es un pentágono regular porque todos sus lados tienen la misma medida. Si una figura es regular, podemos calcular el perímetro sabiendo la medida de un solo lado. Observa la siguiente figura. Tenemos tres figuras, este es un hexágono, tiene seis lados y todos los lados miden exactamente lo mismo porque son iguales. Lo mismo pasa con este cuadrado. Todos los lados miden lo mismo al igual que en este triángulo equilátero. Todos los lados miden lo mismo porque son figuras regulares. Si este lado de este hexágono mide 5 centímetros, ¿cuánto medirá este lado de acá? 5 centímetros. También todos los lados de este hexágono miden lo mismo. 5 centímetros. Ahora vamos a calcular su perímetro. P es igual a 5 más 5 más 5 más 5 más 5 y más 5. Sumamos entonces 5 más 5 es igual a 10. 10 más 5 es igual a 15. 15 más 5 es igual a 20. 20 más 5 es igual a 25. 25 más 5 es igual a 30. Entonces el perímetro de este hexágono es igual a 30 centímetros. También podemos calcularlo de otra manera porque esta es una figura regular. Se puede calcular multiplicando la cantidad de lados, 6 lados, por la medida de uno de sus lados. En este caso es 5 centímetros. Entonces multiplicamos 6 por 5 es igual a 30 y nos dará el mismo resultado que si sumáramos todos los lados. Multiplicamos la cantidad de lados, que en este caso es 6, por la medida de un solo lado, que en este caso es 5. Entonces el perímetro de esta figura es igual a 30 centímetros. Ahora vamos a calcular el perímetro del cuadrado. Si cada uno de sus lados tiene la misma medida, todos los lados miden entonces 10 centímetros. El perímetro, que se representa con la letra P, es igual a 10 más 10 más 10 más 10. Sumamos 10 más 10 es igual a 20, más 10 es igual a 30, más 10 es igual a 40. El perímetro de este cuadrado es igual a 40 centímetros. Como es una figura regular, también lo podemos calcular multiplicando el número de lados que tiene este cuadrado, que es igual a 4 lados, por la medida de un solo lado, que es igual a 10. Multiplicamos 4 por 10, que es también es igual a 40 centímetros. Ahora vamos a calcular el perímetro de este triángulo equilátero. Si este lado mide 6 centímetros, y sabemos que todos estos lados tienen la misma medida, ¿cuánto mide los otros lados? También 6 centímetros. Muy bien. Todos los lados son iguales y miden lo mismo. P es igual a 6 más 6 más 6, 6 más 6 es igual a 12, 12 más 6 es igual a 18. El perímetro de este triángulo equilátero es igual a 18 centímetros. Como es una figura regular, también podemos calcular este perímetro multiplicando el número de lados de la figura, que es igual a 3, porque tiene 3 lados, 1, 2 y 3. 3 por la medida de un solo lado, que es, en este caso, 6 centímetros. Multiplicamos 3 por 6 es igual a 18 centímetros. Ahora vamos a calcular la medida de los lados de una figura a partir de su perímetro. Observa este cuadrado. Este cuadrado tiene un perímetro de 24 centímetros. Para poder conocer cuánto mide cada uno de estos lados, vamos a organizar los siguientes datos. Vamos a escribir la cantidad de lados que tiene la figura. Ahora, son 4, 1, 2, 3 y 4, pero no sabemos cuánto mide los lados. Si conocemos cuál es el valor total del perímetro, que es 24, que tiene 4 lados, pero no sabemos cuánto mide cada uno de los lados. Para conocer el valor desconocido, vamos a dividir el perímetro total, que es 24, lo vamos a dividir en 4, y el cociente, o sea, el resultado de esta división, va a corresponder al valor de la medida de este lado, de este lado, de este lado, y de este lado de esta figura. ¿Qué número multiplicado por 4 es igual a 24? 6. Muy bien. 6 por 4 es igual a 24. Entonces, la medida de los lados de este cuadrado es igual a 6 centímetros. Cada uno de sus lados mide 6 centímetros, porque 6 por 4 es igual a 24. Observa el segundo ejemplo. Calcular la medida de los lados de una figura a partir de su perímetro. Esta figura se llama pentágono porque tiene 5 lados. No conocemos cuánto mide cada uno de sus lados, pero sí sabemos que el perímetro total es 15 centímetros. Vamos a organizar los datos al igual que en el ejemplo anterior. Vamos a contar la cantidad de lados que tiene esta figura. 1, 2, 3, 4, 5 lados. No conocemos cuánto mide cada uno de sus lados, pero sí sabemos que tenemos que dividir el perímetro total, que es 15, en la cantidad de lados que tiene esta figura, que es 5. Y nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 5 es igual a 15? 3. Muy bien. Entonces, cada uno de los lados de esta figura mide 3 centímetros. Todos los lados de esta figura miden 3 centímetros, porque 3 por 5 es igual a 15. Ahora, vamos a dibujar un cuadrado según la medida de su perímetro. El perímetro de este cuadrado que vamos a dibujar es igual a 20 centímetros. Para poder dibujarlo, tenemos que considerar lo siguiente, que cada una de estas líneas miden 1 centímetro. Sabemos cuál es el perímetro, que es 20, pero no sabemos cuánto mide cada uno de sus lados para poder dibujarlo. Tenemos que usar la misma estrategia anterior. Dividir el perímetro en la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 4 lados. Entonces, nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 4 es igual a 20? 5. Cada uno de los lados de este cuadrado de perímetro 20 mide 5 centímetros. Ahora, lo vamos a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos dibujado cada uno de estos lados, que miden 5 centímetros. Observa el segundo ejemplo. Dibuja un cuadrado según la medida de su perímetro. El perímetro del cuadrado que tenemos que dibujar mide 16 centímetros. No sabemos cuánto mide cada uno de sus lados, por lo tanto, vamos a utilizar la misma estrategia anterior. Dividir el perímetro en la cantidad de lados de la figura. El cuadrado tiene 4 lados. Entonces, nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 4 es igual a 16? 4. Muy bien. Entonces, cada lado de este cuadrado mide 4 centímetros. Ahora, lo dibujamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, ya tenemos dibujado nuestro cuadrado, que mide cada uno de sus lados, 4 centímetros. Y si sumamos cada uno de estos lados, nos da el perímetro que es igual a 16 centímetros. Y para finalizar la clase de hoy, vamos a realizar un repaso de lo visto en la clase de hoy. El perímetro, el cual vamos a representar con la letra P, de una figura es la medida de su contorno. Para calcularlo, debe sumar las medidas de todos los lados de la figura. Una figura es irregular si todos sus lados no son de igual medida, como es el caso de este rectángulo, que tiene pares de lados que miden lo mismo, pero no todos sus lados tienen la misma medida. Una figura es regular si todos sus lados son de igual medida, como es el caso de este cuadrado, que todos sus lados miden lo mismo, 5 centímetros. Entonces, para calcular el perímetro, debe sumar cada uno de sus lados. 5 más 10 más 5 más 10 y 5 más 5 más 5 más 5. Hemos finalizado con nuestra clase de hoy. Recuerda realizar las páginas del libro y del cuaderno de ejercicios de matemática. Que tengas un excelente día y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.